Si hablamos del bienestar, hablamos del acueducto y del alcantarillado, ¿sí o no? Si hablamos del bienestar, hablamos de las vías que nos permiten estar conectados con el resto del país, ¿sí o no? Si hablamos del bienestar, hablamos de educación y las universidades que tanto necesitamos aquí, ¿sí o no?